El director de la Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja, Gustavo Angarita, rechazó el daño que personas le causaron al separador vial a la altura del barrio El Palmar. Rechazamos estos actos donde hay mucha falta de sensibilidad social y también de civilidad, en donde hace no más de tres meses se hicieron estas adecuaciones por parte del concesionario de la Ruta del Cacao para poder mitigar que las motos pasen de un carril a otro, en donde unas personas rompieron el bordillo y a través de este bordillo que está obviamente fracturado están paseando hacia el otro carril, lo cual puede provocar accidentes. El funcionario asegura que este hecho se hizo con el propósito de que los motociclistas crucen la vía y así evitar el desplazamiento hasta los retornos ubicados cerca de este lugar. Nosotros le decimos a los usuarios de la vía que por favor utilicen los dos retornos, uno que se encuentra cerca de la bomba o la estación de servicio Yarima y el otro aquí a donde quedan los conjuntos residenciales de Vivero Club. Estas son las dos únicas vallas de retorno que existen para poder nosotros utilizar la vía de forma adecuada y no tener que pasar por aquí exponiendo nosotros nuestras vías, pero también las vías de las personas que están utilizando la vía. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, se espera que los usuarios de la vía hagan buen uso de la misma y eviten accidentes con hechos que lamentar. Gracias por ver el video.